Majestad Reino y autoridad Fluyen del trono hacia su pueblo a él cantar Exaltar y proclamar el nombre de Cristo Magnificar, glorificar a Cristo el rey Majestad Adorar a su majestad Jesús quien murió se glorificó de reyes el rey Majestad Adorar a su majestad A Jesús Será gloria, honra y orgullo Majestad Reino y autoridad Fluyen del trono hacia su pueblo a él cantar Exaltar y proclamar el nombre de Cristo Magnificar, glorificar a Cristo el rey Su majestad Su majestad Adorar a su majestad Jesús quien murió se glorificó de reyes el rey Exaltar y proclamar el nombre de Cristo Magnificar, glorificar a Cristo el rey Su majestad Su majestad Adorar a su majestad Jesús quien murió se glorificó de reyes el rey Su majestad Trasmar Salar Escúrate, llor Un exame Su majestad Su majestad Su majestad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.